Dígame dónde se ha ido, dónde se ha metido Por el amor de esa mujer voy a morir Dígame dónde se ha ido, dónde se ha metido Dígame dónde se ha metido, dónde se ha metido Pero no importa, porque ahora ven Vamos a ver Dígame dónde se ha metido